¿Queréis en un bossing de GTA V? ¡Pues tomo un bossing! ¡Eje! ¡No, que broma! ¡Dentro vídeo! ¡Hola! ¡Muy buenas locos de YouTube! Hoy es el canal de los hermanos consolas y... Hoy ya sabéis que vídeo hay. Hoy YouTube está inundadota, para mí asco ya incluso, tanto GTA V, ha llegado el gran día, unboxing, gameplay, reviews, análisis, let's play, de todo lo habido y por haber de este juego. GTA V, es el título que todos estábamos esperando. Por fin está en nosotros. Son las... poco de la mañana, las 10 y media. Digo, ¿es la moda tomarse un café en directo mientras haces un unboxing? ¡Pues café bacán, chicos! Vamos a hacer un unboxing con alegría, con salsa, porque tenemos GTA V en nuestras manos. La verdad que ni voy a enfocar la cámara porque, como veis, es el juego normal. No había edición en el coleccionista. La única edición que había para... era excesivamente cara, ¿vale? La baja un bossing negra, todavía está aquí. Bueno, chicos, pues esto es por la mañana. Lo estaréis viendo por la tarde. Vamos a intentar traeros algo de GTA V, aunque sea un análisis, porque han puesto muchos problemas de copyright. Como veis, papelorio forever alone, como diría mi hermano. Hermano, esto va para ti. Grand Theft Auto V, chicos. El juego esperado por la mayoría de nosotros. Vamos a abrirlo, ¿vale? Aquí lo tenemos, diréis. Vamos a ver, ¿qué incluye? Pues, como veis, esta es la versión de Play 3. Incluye un único, solo un disco, ¿vale? Solo un disco. Manual de instrucciones. Mapa de... de los Santos Transits, de todo lo que es la ciudad de los Santos y alrededores. Como veis, el mapa, pues, es enorme. Si lo empezamos a abrir, es enorme. La verdad, viene con la edición normal. Y, chicos, como diréis, el DLC, ¿es que lo hay reservado en game? No. Lo hemos comprado en Media Man. No lo hemos reservado. Nos ha salido por 50 euros. Sin reserva. Plan cambiazo, chicos. No, había montones. Consejo de la hermana consola. No reservéis ningún juego de edad de título porque os van a estafar seguro la compañía porque a última hora hacen cambios de planes drásticos. Cosa mala, ¿vale? Cosa, cosa mala. Por ejemplo, en Game Store no era las 12 de la noche. Otras tiendas no. Gente que lo tenía reservado que lo pagó desde el primer día, por ejemplo, en Game Store. 70 euros. Después bajó a 50. La verdad que no reserva ningún juego. Esperaros al último día porque las tiendas se pelean entre ellas, chicos. Se pelean. Pues, bueno. Grande foto. Unboxing. Como le he dicho a un amigo mío. He hecho un unboxing pero es que lo veo un poco exoso. Un unboxing de un juego. Dice, pues, tú di que haces un gran unboxing de algo muy... O un pequeño unboxing de algo muy grande. Amigo, sí. Un saludo para él que nos lo hemos comprado. La verdad, esta mañana corra por todos lados. Así que, chicos, pues nada. GTA V. El juego con el DLC de dirigible. El mapa completo de los santos. La verdad, no sabía que venía. Y el manual de instrucciones. Como veis, versión de PlayStation 3. Un solo disco. Blu-ray. Versión de Xbox. Dos discos. Así que, nada. Yo, pues, no sé qué más decir. Si es que es un unboxing... Es un gran unboxing. Es un pequeño unboxing de algo grandísimo. El mejor juego por mucho de la historia. Le han dado notazas en todas las páginas. 10 de 10. Está considerado obra maestra. Y nada, chicos. Yo, sin más, pues me despido. Soy Mike. Próximamente habrá un análisis en el canal. No sabemos cómo lo vamos a enfocar, pero algo va a haber seguro. Así que, nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!